La semana pasada, Pablo, dábamos cuenta de este violento asalto al taller de la familia Lerda, ubicado en el sector sur de nuestra ciudad. ¿Hoy hay novedades? ¿Hay detenidos? Así es, ayer se realizaron dos allanamientos. Lo habíamos anticipado el pasado martes, cuando le narrábamos la crónica de lo ocurrido allí, que la principal sospecha radicaba en el barrio Ciudad Nueva, en la posibilidad de que allí se hubiesen alojado los autores, porque era la última señal del celular que se habían llevado y las cámaras también habían registrado el momento del ingreso de un vehículo. Bueno, secuestraron un Renault Clio y han detenido a dos personas mayores de edad, buscan a un tercer implicado. Se produce la prevención de dos personas, un hombre de 35 y otro hombre de 55 años. En ese marco se realizaban dos procedimientos en viviendas del barrio Ciudad Nueva, específicamente en pasaje Drago el 3.400 y también pasaje público el 3.200. En uno de esos domicilios se encuentran estas personas. Se realiza el secuestro de distintos elementos que están relacionados a esta investigación. Y, bueno, desde allí van concluyendo algunas tareas del equipo de pesquisas, de los pesquisas que vienen trabajando conjuntamente con el Departamento de Investigaciones, también con la comisaria primera, y a los fines de establecer responsabilidades y también quiénes son las personas que habrían interactuado en un delito en contra de la propiedad, originado el 14 de enero en el sur de la ciudad, en un taller de automotor. En principio ayudaron las cámaras de seguridad que permitieron ver el movimiento de los delincuentes, pero también uno de los celulares robados habría concluido en la señal allí en el barrio. Sí, tareas de campo que se desarrollaron en este lugar mencionado, también tareas con telecomunicaciones, donde aporta información, los mismos damnificados, y el trabajo de las cámaras de vigilancia y de seguridad de la vía pública, también el aporte que hacen vecinos, pueden dar con las características de un automotor, que bajo la investigación se fue siguiendo, y de hecho ayer también se secuestra un automotor, es un Renault Clio en el marco de estos procedimientos, por lo tanto siempre es valioso el aporte o la valoración que se pueda hacer de todo este material.